¿Qué es la cuestión de Jujuy? Cuando Morales, de un día para otro, puso a diputados oficialistas en la Suprema Corte de la provincia de Jujuy. En este caso, y por una nota de nuestro compañero Alfredo Guevara, nos enteramos de que estos desquizos también ocurrían a la provincia de Mendoza. Estos desórdenes institucionales. Y para eso lo vamos a entrevistar a él. Qué mejor que cuente él y que relate él lo que se publicó hace unas semanas en el Coeta de la Luna y que está tratando de que esto tenga una visibilidad. ¿Cómo te va, Alfredo? Les saludamos acá desde Buenos Aires. Adrián Albor, Susana Nasuti, quien te habla, Gustavo Rojas. Hermano, ¿cómo te va? Hola, 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 hola a todos. Hola, Susana. Hola, Adrián. Hola, Gustavo. Mirá, lo que estamos publicando de alguna manera tiene que ver con la punta de un iceberg, que es la maniobra que se realizó para tratar de que el gobierno de Cambiemos tenga mayoría automática en la Corte. Esta situación, bueno, tiene diversas aristas, pero lo que para nosotros es importante, lo que pone en relieve es la situación general que se vive en Mendoza. Vos decías recién, y ha sido motivo también de un debate público últimamente, no con respecto a algunas actitudes y políticas que tiene el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de la permanencia de la doctrina Bullrich, para que todos, digamos, recordemos que ni bien asumió el gobierno de Macri a nivel nacional, a los pocos meses se aprobó un protocolo antipiquete que se dio a conocer doctrina Bullrich para tratar de frenar un paro nacional que había convocado a la CGT. Finalmente, hasta donde yo sé, en Buenos Aires nunca se aplicó, o por lo menos no se aplicó en ese paro para el cual estaba previsto aplicar el protocolo antipiquete. Sin embargo, en Mendoza sí se aplicó. Fuimos la provincia donde primero se aplicó, y donde lo interesante de todo esto, y es lo que nos interesa visibilizar, es que se sigue aplicando, y todavía peor con la pandemia. Entonces, lo que nos llama a la reflexión es, hay territorios donde los mecanismos de control social, de disciplinamiento y de represión, que han sido condenados por todos los organismos internacionales de derechos humanos, es decir, que se encuentran por fuera del Estado de Derecho, y que tuvieron una vigencia en el país hasta el 15 de diciembre de 2019, todavía hay territorios donde sigue sistemáticamente aplicándose. Esto supone un Estado que no es un Estado de Derecho. Y acá entramos en las discusiones de si estamos en una dictadura clásica, que obviamente no lo es, pero sí estamos frente a Estados autoritarios, frente a una restricción de libertades, que nos acercan mucho a lo que hemos denominado nosotros, estos gobiernos, que de alguna manera, sin ser una dictadura clásica, constituyen lo que hoy es el capitalismo real, que tiende a desprenderse de las viejas, de originales libertades del liberalismo político, por considerarlas prácticamente hoy innecesarias para lo que es el nivel de acumulación de capitalismo en esta etapa de su desarrollo. Entonces vemos que las libertades comienzan a ser violadas, o sea, vimos las protestas en Estados Unidos por las situaciones de racismo, y empezamos a ver una confrontación en el mundo occidental, en las democracias occidentales, respecto del alcance de las viejas libertades que están consagradas en los textos constitucionales, en los tratados internacionales. Esta situación, que nosotros definimos como un gobierno autoritario en Mendoza, impide que se pueda ejercer la libertad de expresión. En Mendoza no hay libertad de expresión. En Mendoza está criminalizada la protesta desde que se aprobó a nivel nacional la doctrina de Burkowitz. Paralelamente, bueno, los números son mortales. Nosotros tenemos el récord de represión en protestas sociales. Tenemos alrededor de 400 imputados, y con una preocupación, que es la agudización de este proceso, a partir... Yo no sé si definir lo que es a partir del 10 de diciembre de 2019, donde cambia Cornejo por Suárez la gobernación. ¿Por qué? Porque, si bien cambia el gobierno, se producen las protestas contra la minería en Mendoza, que dejan un saldo lamentable, venidos e imputados por participar en esas protestas. Sino que después viene la pandemia, y con la pandemia se desata absolutamente el Estado autoritario. Decía Foucault que después de la peste viene el orden. Y que precisamente el higienismo social tuvo que ver con esto. Entonces, la pandemia está encubriendo, de alguna manera, lo que está pasando en términos de derechos humanos en Mendoza. Un grupo de... Sí, escucho. Sí, estamos hablando con Alfredo Guevara, un abogado por los derechos humanos, y está profundizando de lo que sucede en Mendoza. Si no fueras Alfredo Guevara, y te conociéramos, diríamos que, acá en Capital Federal, en el AMBA, ese discurso de las libertades y demás, es la que asume Macri. En verdad, lo que vos estás escribiendo es un proceso precisamente del gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en la provincia de Mendoza, que no cambió, como cambió el gobierno nacional, que ahora tiene que limitar, o sea, limita a algunas fuerzas de seguridad a ejercer como vos estás escribiendo que sucede en Mendoza. Pero esto tiene ribetes institucionales, porque todo esto que vos estás escribiendo lo tienen que sostener desde el máximo tribunal, y entonces ahí es donde se dan estas maniobras para la legitimación de esta situación, ¿no, Alfredo? Claro. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante en Mendoza, desde la lucha de los organismos de derechos humanos, en términos de complicidad del aparato judicial con este tipo de modelos autoritarios. En el caso de la dictadura militar, según el fallo, que se encuentra firme, y condenó a la cúpula de la justicia federal mendocina a penas de prisión perpetua por su participación en crímenes de la humanidad, en esa sentencia se determinó que no podría haber sido posible la ejecución del transistemático sin la colaboración activa por parte del Poder Judicial. Y esto nos lleva a rever la situación. Ustedes en Capital todavía tienen un código procesal de carácter inquisitivo. nosotros en Mendoza y, bueno, en muchas provincias, en Provincia de Buenos Aires o en la misma ciudad autónoma de los códigos de procedimiento, le otorgan el poder y la titularidad de la acción pública al Ministerio Público Fiscal. En términos de complicidad judicial, en un sistema acusatorio, si el Ministerio Fiscal, como en Mendoza, ha definido una política criminal que ellos le llaman, que tiene que ver con el mantenimiento del orden, la política de restricción de las libertades pasa a ser ejecutada por el Poder Judicial. Es sin las imputaciones, sin las órdenes por parte de los fiscales intervinientes, no podría haber la represión sistemática. Entonces, yo te estoy hablando para que ustedes tengan alguna idea, al mes de mayo, es decir, el 17 de marzo comenzaron las medidas de la emergencia. Al mes de mayo, en Mendoza, según publican las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, había más de 5.000 detenidos en comisarías por la violación del artículo 205. Por otra parte, todas las represiones de conflictos sociales que han habido durante esta época se han canalizado a través de esta figura del artículo 205 del Código Penal que establece, bueno, sanciona a quienes, de alguna manera, violen las normas sanitarias en este tipo de situaciones. Esta utilización del artículo 205 ha permitido que en estos meses se expanda la represión a conflictos sociales de sectores vulnerables. Esto ha profundizado lo que ya veníamos viendo como grave en términos de libertad de expresión que ya les he contado. En Mendoza, a diferencia de lo que ocurre en el mundo, la cantidad de personas privadas de libertad no bajó durante la pandemia, sino que subió. Nosotros encabezamos el índice de prisionización a nivel nacional. Mendoza es la provincia que tiene más presos cada 100.000 habitantes según los estándares como se miden este tipo. Estamos por encima de Brasil y muy por encima de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Que lo de la provincia de Buenos Aires no lo quiero minimizar, que es muy grave, pero también es cierto que no se ve lo de Mendoza. Este Estado, ¿por qué nosotros caracterizamos a este Estado como un Estado burocrático autoritario, como un Estado autoritario? ¿Sí? ¿Por qué? El Ministerio Público Fiscal ha asumido como política criminal la represión de todo conflicto social. En Mendoza las marchas están autorizadas por las veredas. No se puede marchar por las calles. En Mendoza han sido reprimidos el domingo pasado 46 compañeros que estaban haciendo un acampe en una peatonal, por lo cual ni siquiera le podían imputar el opacimiento de la circulación que normalmente se utiliza en estas figuras. se llevaron a mujeres hay videos que recorrieron las redes sociales que estaban trabajando que cobran 9.000 pesos por mes por recoger la basura de los sectores más ricos de la ciudad de Mendoza y que para colmo no les pagan el harinando. Ustedes saben muy bien que el Gobierno Nacional ha establecido el IFE como una alternativa para paliar la situación durante la pandemia. Esta gente por trabajar y recoger la basura cobra menos que el IFE. En estas condiciones digamos está clarísimo la legitimidad del reclamo. Una preguntita Alfredo disculpame que se interrumpa porque la verdad que estás dando una semblaza de Mendoza que no es la que da el gobernador conmejo que dice que pueden ser una república separatista vasca separarse de un país independiente y en realidad de acuerdo a lo que vos estás diciendo y otras notas que he leído es una provincia que está allá en el ritmo de la inviabilidad. Pero toda esta descripción que vos estás haciendo sumamente interesante porque pone al descubierto lo que es este personaje cornejo que actualmente no es gobernador pero bueno lo fue y sigue manejando los resortes de Mendoza me parece que están haciendo lo que hizo también en el gobierno anterior o sea de nacional de igualidad nacional están usurpando de alguna manera todas las instituciones para garantizar estas políticas que vos estás planteando y garantizar de alguna manera convalidar todo lo que vos estás planteando ¿por qué no nos contás qué pasó con el Supremo Tribunal a la Corte de Mendoza qué es lo que sucedió porque tiene que ver con mucho lo que vos estás diciendo ¿no? cómo van manejando todos los resortes precisamente Susana vos das una tecla en el sentido de que está íntimamente relacionado el control del poder judicial fue desde el primer momento recuerdan ustedes que el primer acto del gobierno de Macri fue desnombrar dos jueces de la Corte por decreto bueno a partir de allí en la la Relatoría de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados llegó a conocer creo que yo sin mal no recuerdo en septiembre o octubre del año pasado un informe lapidario sobre el gobierno de Macri esto es Naciones Unidas estamos hablando de que esto lo hizo el Frente de Todos esto es la Organización de las Naciones Unidas la Relatoría Especial del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dijo que había un plan sistemático a partir de diciembre de 2015 de interferencia sobre el Poder Judicial donde arrancamos con la designación de dos miembros de la Corte por decreto a partir de allí ustedes lo saben es público y a partir de que Alberto Fernández la mesa judicial y todos los manejos con la magistratura las designaciones de jueces de un pueblo a otros yo no sé si me escuchan más o menos en todas maneras para responder para responder lo que me dice Susana si es que si es que se puede si es que me escuchan yo les quiero decir que en Mendoza pasó exactamente lo mismo que en el orden nacional este plan sistemático que señaló las Naciones Unidas en orden nacional pasó en Mendoza a los pocos días de asumir Cornejo comenzó la guerra contra el sector garantista del Poder Judicial una guerra que terminó como una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de las personas privadas de la prisión preventiva más específicamente en el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podemos ver las condenas que hay en contra de las maniobras del gobierno para no cumplir con el fallo de la Suprema Corte y los ataques a la figura de Omar Palermo a un sector de la Corte a partir de Omar Palermo es el actual presidente de la Corte no no, Omar Palermo es el no, Nanclares Nanclares tampoco Nanclares fue hasta hace poco bueno lo que pasó para resumir y llegar entonces a los últimos acontecimientos es que cuando terminaba el gobierno de Cornejo la Corte tiene siete miembros y se elige presidente de la Corte a los pocos días de que Cornejo abandonara el poder y después de todas estas presiones un viejo juez radical llamado Jorge Nanclares sale electo presidente de la Corte con los tres votos provenientes de jueces designados durante gobiernos peronistas esto hace que Cornejo monte en cólera y inmediatamente que asume el gobierno Suárez comienzan a armar operaciones para lograr la renuncia de Nanclares que ya estaba en edad de renuncia entonces se producen varias denuncias que tenían que ver con el sueldo que cobraba su secretaria asimilada al sueldo de un magistrado con antigüedad de magistrado que se da a conocer y se empiezan a dar a conocer otros manejos donde Nanclares había hecho designaciones por ejemplo a la hermana del procurador general en un cargo trucho que nunca cumplió que nunca trabajó todas estas situaciones hacen que Nanclares se reúna en el mes de mayo con el gobernador y salga de una reunión diciendo que está cansado de ser capaz de los diarios y que renuncia abriendo la posibilidad de que se finalmente se obtenga la mayoría automática que Cornejo intentó y no logró ahora proponen para ocupar ese cargo a una persona a una mujer porque la corte de Mendoza no tiene mujeres esto es otro cuestionamiento que se viene haciendo desde hace muchísimo por la discriminación de las mujeres en la participación en la corte suprema de Mendoza en toda la historia de la corte suprema de Mendoza ha habido una sola mujer que fue Aida Temermacher de Carlucci bueno había que nombrar una mujer y designar a María Teresa Dey que el problema que tiene que se equivoca ¿por qué se equivoca? porque no tiene los requisitos que establece la constitución y esto no lo da a conocer ningún organismo de derechos humanos ni de la oposición de cualquiera de los sectores de la oposición esto lo da a conocer un ex juez de la corte radical muy reconocido llamado Alejandro Pérez Gualde jurista que renunció ni bien empezó el gobierno de Cornejo a la corte porque estaba en edad jubilatoria y él es el que sale a cuestionar que Teresa Dey no puede ser designada esto genera una bomba porque ya no es la oposición sino que ya son sectores del mismo oficialismo los que cuestionan los antecedentes ¿por qué cuestionan los antecedentes de María Teresa Dey? bueno María Teresa Dey tiene que tener según la constitución 10 años de ejercicio de la profesión u 8 años de ejercicio de la magistratura pero no tiene ninguno de estos dos requisitos porque no ha sido nunca magistrada y porque nunca ejerció la profesión ahí se abre la discusión sobre los antecedentes de María Teresa Dey y empezamos a observar que ella trabajaba como secretaria en el tribunal penal de menores de Mendoza que de 10 condenas a prisión perpetua que había en la República Argentina había dictado 3 y que Claudia Cesaroni llevó a la corte interamericana que terminó condenando a la República Argentina por violar la convención americana en relación con la convención sobre los derechos del niño que prohíbe el dictado de prisión perpetua a partir de allí que ya arranca trabajando en ese lugar termina siendo delegada del consejo de niñez de la provincia de Mendoza en representación del ministerio público fiscal pero en ningún momento ya ha publicado algunos ha hecho algunas publicaciones en conjunto con los jueces que dictaron las prisiones perpetuas esto es una situación grave porque estas prisiones perpetuas ocasionaron la responsabilidad del Estado argentino pero no solamente esto queda allí ella pone en su currículum que colaboró en la redacción de distintos proyectos de ley cuando nos ponemos a ver los distintos proyectos de ley resulta de ser que uno de los proyectos de ley donde colaboró fue este que yo decía que fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 y también colaboró en la redacción del Código Contravencional que ha sido cuestionado por todos los organismos de Derechos Humanos de Mendoza y varios organismos de Derechos Humanos nacionales que se han constituido en Amicus donde estamos en un caso donde entre otras cosas Cornejo designó a su ministro de gobierno en la corte el ministro de gobierno que redactó la ley el Código Contravencional es el que tiene en su cargo juzgar la constitucionalidad de esa ley ahí esta es la situación que nos relata nuestro querido amigo y admirado luchador de causas justas Alfredo Guevara en la provincia de Mendoza que siempre es un gusto enorme hablar con él y es un tema para seguir profundizando en el futuro vos sabes Alfredo que en la radio el tiempo es tirano prófugo como decimos en este programa así que en breve seguramente te vamos a estar volviendo a molestar y cuando venimos para Buenos Aires vamos a comer esa picada si la pandemia lo permite que nos quede pendiente Gustavo bueno Alfredo no más que saludarte mandarte un abrazo y sé que se está armando una comisión para una audiencia pública para visibilizar esto y espero que tengan la mayor de las suertes y seguramente en breve o antes de fin de mes te vamos a llamar para saber cómo viene la cosa o para que nos cuentes qué es lo que pasó porque seguramente en los medios de Buenos Aires no va a salir esto así que te vamos a volver a molestar te mandamos un abrazo fuerte hermano un abrazo a todas y a todes un abrazo muchas gracias gracias